hola amigos de modo deporte este sería el once titular que mandaría frank club a santa américa por los 16 agos de final de la liga 2023 con brady en el arco de an pineda terán y navarro serán los cuatro de fondo en el medio campo arrancaría dumbia jiménez más arriba shakiri torres y gutiérrez y en el ataque estaría solo giorio scotcias por su lado el equipo del técnico andré jardine comenzaría con malago en el arco cáceres álvarez y los dos reyes conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría fidalgo dos santos y sánchez y en el ataque tendríamos a quiñones martín y suárez este partido se desarrollará en el estadio toyota park este 4 de agosto a las 7 de la noche hora central de la ciudad de mexico si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo